¡Hey! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, sé que estás pensando, dragón no te bañaste, sigues con la misma playera del video anterior Supongamos que es el anterior porque lo acabo de grabar, no sé todavía el orden de su vida Pero sí, estoy grabando este video consecutivamente del de uniformes que no sé si lo habrán visto antes o después Supongo que antes, y ahora, este es el guías de trucos y consejos número 4 Aquí abajo en la descripción tienen la guía completa, aquí en la tarjetita va a estar apareciendo por algún lado de la pantalla Suscríbete si aún no lo estás, deja tu like y comparte este video con todos tus amigos Porque hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos interesa, que a muchos les interesa y por eso tú estás en este video Que son los cristales En este video te voy a enseñar todas las maneras que yo conozco para conseguir cristales absolutamente gratis Sin tener que meter ni un dinerico rico al juego Ok, 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 empezando con este video Primero que nada como puedes ver tengo 555 cristales Todos estos los he conseguido jugando el viaje del héroe Y también jugando lo que viene siendo nuestra primera manera de conseguir cristales absolutamente gratis 100% real, no fake, un link mega Que es en desafíos Nos vamos a misión diaria Y completamos la misión diaria todos los días Lo cual nos va a regresar o nos va a recompensar Con 25 cristalitos diarios La segunda forma para conseguir cristales totalmente gratis en este juego es venirnos a evento Y ver exactamente en que día de la semana nos toca que nos regalen cristalitos Si te fijan al mes, el juego nos regala nada más y nada menos que unos ricos 300 cristalitos La número 4 Si se fijan por completar por primera vez en un duelo dimensional te dan 10 cristalitos Que bueno, 10 cristalitos nadie te los regala así por así Ahora si se fijan por ganar 10 veces en duelo dimensional te dan 20 cristales Y esto se reproduce a las tantas partidas que tu ganes en duelo dimensional Ahorita en mi cuenta primaria les voy a demostrar cuanto te dan por ganar 1000 duelos dimensionales Otra manera de conseguir cristales Aumenta el rango de un héroe o villano a 2 estrellas Y esto evidentemente va a ir aumentando el número de personajes y evidentemente el número de cristales Así que ya sabes, ponte a aumentar el rango de todos tus héroes Pero primero, checate la guía del viaje del héroe que son trucos y consejos Este es un paréntesis Aquí no vamos a trabajar nada de eso Sin embargo les quiero regalar consejos o ideas para que tengan de como obtener cristales gratis en este juego Entonces aumentar el nivel de tus héroes o villanos te garantiza cristales Otra forma es aumentar el héroe a 3 estrellas, a 4 estrellas, a 5 estrellas y a 6 estrellas Claro, aumentar el rango en este juego es de regalía de cristalitos Si se fijan comenzamos con 555 y ya tenemos 660 cristales Otra manera es subir a tus personajes a nivel 50 Y evidentemente subirlos a nivel 60 Eso te garantiza, aparte de que subes a tus héroes Te garantiza cristalitos ricos por solamente subirlos de nivel No ocupas mejorarles nada, solamente subirles de nivel Pues ahora tu tarea es conseguir biometrías y subirlos de nivel Si se fijan completamos el de Pantera Negra Y completamos el de Sharon Rogers Perfecto, ya tenemos 700 cristales Y ahora si se fijan, ganan todo el dimensional 50 veces Te dan 30 cristales más Si van bajando en esta lista Les van dando tareas que ustedes van cumpliendo Para ganar cristalitos Ok, perfecto Muy rico, muy bonito todo Pero ahora, si nos vamos aquí al buzón Yo tengo cristales Por ejemplo, el día de hoy que me dieron 100 cristales Y hay más maneras de conseguir cristales Así es mi compañero Y aquí tenemos otra Crear o unirse a una alianza nos garantiza 40 cristales Pero eso no es todo, eso no es todo Mi amigo, quédate en el video para seguir descubriendo Algo que si te recomiendo es que siempre juegues tus duelos dimensionales ¿Y por qué dragón? Pues muy sencillo mi querido amigo Que bueno que te lo preguntas Si nos vamos al duelo dimensional Y nos vamos a detalles Si se fijan, te dan cristales Claro que si Vean, vean, vean Dependiendo del rango en donde tu vayas quedando Te van a dar cristales al final de la semana Si se fijan yo estoy Pues hasta aquí abajo Ya tengo 20 cristales asegurados No sé en cuántos días vaya a reiniciarse Yo creo que Como en 3 días más o menos Me van a dar 20 cristales Pues bueno Está muy bien Digo Por jugar duelos dimensionales Pues que nos regalen cristales Está perfectísimo Ahora Hay otra manera de conseguir cristales Que les va a estar apareciendo Ahorita en pantalla Que te dan estos cristales Conforme tú tengas equipado a cierto héroe En el rango de puntuación en el que esté tu personaje Te van a dar también unos cristales No sé si borré la captura de pantalla Ah no, no la borré, ya la vi Si les va a estar apareciendo Si se fijan Es mi Wolverine Y me dieron creo que 80 cristales Eso Quise acordarme En donde Este Puedes Ver que personajes toca farmear O que personajes toca mejorar Para conseguir más cristales Lo más que no me acuerdo Anduve buscando aquí Pero no me acuerdo dónde Pero esa también Es otra manera de ganar cristales Depende del evento que meta el juego Es el personaje O los personajes Que ves que ponen 3 Que tú tienes que mejorar Y entre más altos O No, perdón Entre más acercado estés al puesto número 1 Que en este caso Estamos en el No me dicen ni el puesto Entre más cerca estés del puesto 1 Más cristales asegurados te van a dar Y ahora Otra manera para conseguir cristales Es Nos vamos a desafíos Nos vamos a evento Y si se fijan Ocupamos amigos De Facebook Y ahora Yo les tengo una misión A todos ustedes Que están viendo este video Yo Cuando vean este video Ya tendré Un Facebook Hecho para todos ustedes Los que me quieran agregar Para completar Estas misiones Para sacarnos Estos cristalitos La dinámica es muy sencilla Tienen el enlace De mi Facebook Nuevo Aquí abajo en la descripción Tu me mandas Tu me mandas la solicitud Y yo te voy a ayudar A ti Y tu me vas a ayudar A mi Ahora Si entre todos ustedes Se quieren ayudar Los que me agreguen a mi A este Facebook Agreguense entre ustedes Vinculen su cuenta Facebook Y consigan Todos estos cristales Solo ocupamos 50 personas En el grupo de dragoncitos Ya hay 100 personas Si entre todos Me agregan a mi cuenta Y entre ustedes Se agregan Todos pueden conseguir Todos estos cristales En un 2x3 Y esos ya son Una la nota Y son bien merecidos Y bien ganados Por todos nosotros Por todos ustedes Si me quieren ayudar Agreguenme al Facebook Que esta aquí abajo En la descripción De todos modos Lo voy a publicar En el grupo de dragoncitos Pero si Si quieren conseguir cristales Agreguense entre ustedes También Pueden visitar La lista de amigos Que voy a tener En ese momento Agreguense Vinculen su cuenta Con Facebook Y pues A ganar cristales Y la última manera Que yo conozco Para ganar cristales Es Agregar amigos En el juego Si juntas Y llenas tu lista De amigos Tu primera vez Te van a dar 150 cristales Así de gratis Por agregar gente A lo loco Y pues bueno Esas serían Todas las maneras Que yo conozco Para ganar cristales Ahora Ah si se fijan Esto es lo de Wolverine Que les enseñé hace rato Ahora También hay Otra opción Para conseguir cristales Pero aquí Necesitas tú De tu dinerico rico Y de tu tarjetita Que es Nos vamos a Objeto especial O tienda recomendada Da absolutamente lo mismo Pero en objeto especial Está lo que yo te recomiendo Comprar Yo te recomiendo Comprar Yo lo sigo comprando Es el alijo De Tony Stark En un mes Te dan 2450 cristales Y aparte Te dan 200 Entonces serían 2650 cristales En un mes Te lo van Te lo van Diluyendo todo Como pueden ver Yo tengo mis recompensas Aquí Vean 75 75 Venlo de duelo Dimensional Me dieron 120 cristales Es otra manera Que hay para conseguir Cristales Ahora Está el de las Biometrías Tú compras el paquete De biometrías Te dan 300 cristales Al instante También es bastante Bueno Y puedes sacar Cualquier personaje De paga Cualquier personaje Premium Cualquier personaje Exclusivo Llámalo como quieras Llámalo como quieras Y aparte Va subiendo Tu nivel de VIP Que si quieren En otro video Podemos hablar Sobre el nivel Del VIP Y que es Lo que yo le recomiendo De hacerse VIP O no hacerse VIP Pero ahora Si nos vamos A tienda recomendada Me meto a la misma Tienda recomendada O le picamos Aquí en los cristales Nos va a salir Esta página Donde evidentemente Puedes comprar Cristales de madre A cambio De dinero De madre Ahora Lo que yo Si les recomiendo Aquí Es el paquete Especial Número 1 Porque Te dan 1100 cristales Y te dan Biometrías Y piedras Nor Este paquete Yo se lo recomiendo A todos Los que quieran Invertir en el juego Este paquete Vale bastante La pena Ya comprar Otro más caro Si te sobra El dinero Adelante Lo que si Nunca les recomiendo Comprar Son estos paquetes Este te da 30 cristales Más Pero No te dan Ni biometrías Ni piedras Entonces son puros cristales Te sale lo mismo Entonces evidentemente El otro paquete Es mucho mejor Esos paquetes De cristales Ni los compren Si ganan Invertir en el juego Inviertan En donde te dan Biometrías Y piedras Y piedras Aparte de cristales O si ya eres Aquí El más Millonario De la zona Pues puedes Comprarte Estos paquetes O si Se te fleta Pues te compras Este que te da 11 mil cristales Es bastante dinero Yo no le metería Tanto dinero Al juego Pero Pues si También puede ser Una buena opción O este de los Sexmen También es muy buena Opción Pero ya les digo Esto es dependiendo De tu cartera Este video Era más que nada Para enseñarles A como conseguir Los cristales Absolutamente gratis Sin necesidad De pagar nada Y pues esas son Las maneras Que yo sé Que puedes conseguir Cristales Todas las maneras Que yo les dije Son porque a mi Me han funcionado Yo supe como Bueno no es que supieras Sino que el juego Mismo te las va dando Pero si estas empezando Y quieres saber Como conseguir cristales Pues ya tienes aquí Una lista extensa De como conseguirlos Y se los vuelvo a repetir Si brincaste el video Y llegaste a esta parte Del video Aquí abajo Tienes un Facebook Que yo voy a crear Después de grabar Va a estar aquí abajo En la descripción Para que me agregues Vincules tu cuenta De Marvel con Facebook Y te vas aquí Y le das inicia sesión Con Facebook Pones tu cuenta Y se vincula Automáticamente tu cuenta Si tienes 50 amigos Te dan un puñetero De cristales Que no es Ni medio normal Entonces La idea es Que me agreguen a mi Y entre todos los que me agreguen Se agreguen entre ustedes Para conseguir también Esos cristales Si estás de acuerdo O no estás de acuerdo Deja Lo que abajo En los comentarios Y eso sería todo Por el video de hoy Recuerda dejar tu like Comenta Que te pareció Esta guía De como conseguir cristales Te sirvió No te sirvió Te sabías algunos Te sabías todos los que dije Tienes otra manera De conseguir cristales gratis Todo eso Dímelo aquí abajo En los comentarios Suscríbete Si aún no lo estás Que ya estamos A nada De llegar A los 3000 dragoncitos Y desde aquí Mil gracias a todos Yo soy Sir Dragon Y nos vemos Hasta la próxima También puedes compartir Este video Con tus amigos Alrededor del mundo Adiós Adiós